Hoy, en El Explicador, el descubrimiento de un fósil revela uno de los momentos más importantes en la evolución de la vida, cuando aparecieron las primeras plumas en los ancestros directos de las aves. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el uso de haces de neutrones permite diseñar nuevas formas de materiales vítreos con características espectaculares. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.